¿Cuáles son los principios científicos y básicos que rigen y determinan el éxito en tu entrenamiento? ¿Cuáles son los principios y quizás nunca los habéis escuchado? Son los principios que nosotros los entrenadores o los deportistas de alto rendimiento, entre otros, tienen que conocer porque son los que determinan el éxito en el entrenamiento. A continuación hablaremos del aumento progresivo de la carga, que no es más que aumentar la magnitud de la carga a medida que el organismo se va adaptando a los estímulos del entrenamiento. La duración de la carga varía dependiendo del periodo de duración del deporte. Si el periodo de duración es larga, la carga debe ser lenta. Y viceversa, si deseamos tener óptimas condiciones en un deportista, debemos llevarlo a cabo en dos fases. En la primera fase se da un volumen concentrado de ejercicio de preparación especial. Y en la segunda fase se disminuye el volumen de carga para conseguir un nivel de rendimiento superior. Y en la segunda fase se disminuye el volumen de carga para conseguir un nivel de rendimiento superior. Y en la segunda fase se disminuye el volumen de carga para conseguir un nivel de rendimiento superior. El principio de regalación óptima entre el esfuerzo y el descanso. Bueno, es uno de los principios vitales en el fútbol para producir mejoras. Se fundamenta en los principios biológicos y en los procesos de adaptación. Para que la carga desde el trabajo surja y haga efecto entre el tiempo que ha deje necesario para su recuperación. Bueno, en caso contrario, si se aplica una carga cuando se ha producido la supercompensación y esto se repite, se puede llegar al sobreentrenamiento. Bueno, la correcta alternancia entre esfuerzo y recuperación se debe aplicar en todos los periodos de entrenamiento. Desde dentro de la propia sesión de entrenamiento pasando por el microciclo hasta el microciclo. Bueno, siempre con el mismo objetivo. Llegar en condiciones óptimas al partido del fin de semana. Bueno, un estado de sobreentrenamiento puede producir al deportista a una lesión, a una enfermedad y evidentemente a un menos rendimiento deportivo. Bueno, para aplicar correctamente este principio dentro de la sesión, se debe atender bien a las recuperaciones propuestas en cada método de entrenamiento. En especial en el trabajo de la rapidez y la fuerza. Bueno, para aplicar este principio dentro de un microciclo simple, Serium de 1987, que propone concentrar la carga el miércoles con doble sesión, ya que el futbolista se ha recuperado del partido y el próximo está lejos. Bueno, se obtiene la supercompensación el fin de semana. Para mejor control de la dinámica de los microciclos a lo largo de la temporada, recomendamos el modelo de Rubio que he propuesto, que es de Rubio y Tera del 2002. La capacidad que para recuperarse las fuerzas depende fundamental del nivel de entrenamiento, la preparación general, el futbolista y la adaptación genética. Bueno, el tiempo de recuperación después de una carga será mayor, cuanto mayor haya sido la carga del Horsiansky 1990. Bueno, además de la utilización de diversas medidas de recuperación, pueden hacer continuidad, el cual va agarrado del principio de la adaptación. Bueno, estos dos principios son muy importantes en el entrenamiento, ya que gracias a esto vamos a obtener mejores resultados. En la continuidad nos explican que para que un deportista tenga buen rendimiento, tiene que adaptarse primero a los entrenamientos. Y que para ello tiene que ser disciplinado para obtener buenos resultados, ¿cierto? Entonces, la base de la continuidad, la base de este principio es la disciplina y la responsabilidad que se tiene con el entrenamiento. Bueno, la persona tiene que acomodar sus horarios para cumplir siquiera como el 90% de este entrenamiento, para así adaptar su cuerpo y que tenga mejor rendimiento al realizar el deporte. En este caso, como lo habíamos dicho, es el fútbol. Este, tiene que, o sea, no se necesita, pues, exigirse tanto para tener resultados rápidos. Si no se quiere, pues, resultados a largo plazo. ¿Qué quiero decir con resultados a largo plazo? Que, pues, ya una vez el cuerpo lo hemos adaptado a realizar ejercicios, a realizar el entrenamiento, este, los días de la semana, los cuales nos comprometimos. Ya si la persona tiene algún problema familiar del trabajo o no puede asistir a estos entrenamientos durante una semana, 10 días, al momento de que él se reintegre, ya será más fácil, porque a su cuerpo no se le va a olvidar, pues, el entrenamiento que tuvo, este, todo el esfuerzo que ha hecho no se va a ir al, o sea, no se le va. Este, bueno, con esta pequeña introducción les quería mostrar ahora algunos de los ejercicios que se realizan en el fútbol para tener este principio presente, la cual es muy importante para tener mejores resultados y mejor rendimiento en el deporte. Muchas gracias. Gracias. Este tiene dependencia y mutua relación entre los entrenamientos físicos, técnicos, cognitivos, tácticos. Todos los componentes se pueden modificar. En ello hay una modificación física. Otra característica es que no anticipa en forma negativa los entrenamientos de las capacidades. El rendimiento en cualquier deporte depende de varios factores, siendo siempre algunos más importantes que otros, teniendo en cuenta que cualquier déficit en cualquiera de ellos va a afectar el rendimiento global de todos. Por tanto, lo primero es compensar esos déficits. Luego sacar el mayor provecho a los mejores factores. Una razón que obliga a un equilibrio de factores es el propio reglamento, el cual limita el número de cambios, a diferencia de otros deportes colectivos que el número de cambios sería limitado. Los factores de rendimiento en el fútbol y su factor general están compuestos por dos subfactores, los cuales son el factor general de rendimiento en el fútbol y su interrelación y el desglose de los factores de rendimiento en el fútbol. A continuación lo dejo con unos videos. En cuanto a los factores de rendimiento en el fútbol y su interrelación, encontramos ejercicios de fuerza, ejercicios de estiramiento, de resistencia aeróbica, de resistencia anaeróbica. Encontramos todo este tipo de ejercicios. Para esto o por esto colocamos estos tres videos. A continuación les vamos a mostrar. Estos no son ejercicios integrados, por el contrario. Son una serie de ejercicios que van a ayudar al rendimiento durante el fútbol. Sin embargo, no tienen que ver específicamente con el fútbol. Si no, son este tipo de ejercicios como ya mencioné antes. De fuerza, de resistencia, de estiramiento, de coordinación, de resistencia aeróbica y anaeróbica. Bueno, yo les voy a hablar sobre el principio de la individualidad. Este es uno de los principios más importantes, pero es la más difícil aplicación, ya que en especial en los deportes colectivos. Existen numerosos factores que afectan esta respuesta a la individualidad ante una misma carga de entrenamiento. Como por ejemplo, la herencia, la maduración, el sexo, la nutrición, el descanso, el sueño y el nivel de condición, entre otros. Bueno, no se puede programar un entrenamiento totalmente individual para cada jugador. Primero por la dificultad de realización y segundo porque sería incoherente hacerlo en un deporte de cooperación o posición. Una solución intermedia puede ser individualizar ciertos aspectos del entrenamiento para distintos grupos dentro del equipo, tales como, primero, según el nivel de condición física. Para conseguir clasificar a los futbolistas en un equipo y ver sus características y necesidades, realizamos un test apropiado para cada cualidad. Ok, segundo, según las líneas o puestos específicos. A las observaciones objetivas del entrenador se debe añadir el análisis más los objetivos de las actividades de los futbolistas en los partidos para organizar y planificar correctamente el proceso de entrenamiento. Esto propone cuatro formas de análisis cualitativo que son A. El volumen y la variedad y eficacia de las acciones técnico-tácticas individuales. B. El volumen de la eficacia de las acciones técnico-tácticas colectivas. C. El volumen e intensidad de los desplazamientos de los futbolistas en los partidos. D. La magnitud y la tendencia de la carga biológica de la actividad competitiva. Ok, y la tercera es, segundo, elementos técnico-tácticos a mejorar. Dado que el futbol es un deporte de repertorio de gestos y movimientos técnicos-tácticos muy amplio, es totalmente normal que algunos jugadores ejecuten mejor unas técnicas que otras. D. Recomiendan para esto analizar estas acciones también con métodos más objetivos, como es el caso de las metodologías observacionales para el registro y procesamiento del rendimiento. D. Así como la selección y diseño de las pruebas de valoración del rendimiento que contengan mayores índices de confiabilidad. Se establece que el entrenamiento general está compuesto por una serie de ejercicios que mejoran la salud y que aumentan las posibilidades funcionales generales y el entrenamiento específico formado por ejercicios que perfeccionan un campo especializado de una actividad. D. Si en este caso estamos hablando del fútbol, estamos hablando de que entonces esta serie de ejercicios van directamente relacionados con este deporte, con el fútbol. D. En el fútbol, la preparación específica está formada por el entrenamiento de todos los movimientos y gestos técnico-tácticos propios de este deporte, propios del fútbol, así como la capacidad para repetir esfuerzos rápidos durante un largo periodo de tiempo. D. Entonces, esta serie de ejercicios que vamos a utilizar van enfocadas directamente a los movimientos que se van a utilizar en el campo de juego. D. Es por eso que hicimos dos videos con las personas que estuvieron colaborándome. D. Uno es el pase. D. Paro el balón y luego pateo. D. Paro el balón y luego pateo. D. Cuando paro el balón y hago el pase, me muevo. D. Cosa de que quien recibe, ahora tenga que dirigir el balón hacia mi nueva posición. D. Eso es un ejercicio de los que tenemos en video. D. Y el otro es practicar los penaltis. D. Repito, estos son los movimientos y gestos técnico-tácticos propios del deporte. D. Es lo que establece este principio. D. Y el otro es practicar los penaltis. 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 Gracias por ver el video.